ahora aprenderemos a cómo insertar los datos ya hicimos nuestro formulario aquí ya podemos visualizar cada uno de nuestros datos así que lo que vamos a hacer si yo recargo acá bueno voy a rellenar aquí cualquier campo le voy a poner César Rivera y una estatura de 1.89 si lo doy guardar no tengo esta URL que se llama guardar en este caso le tengo que agregar también la otra URL no sé si me están funcionando las URLs amigables voy a verificar este se llama si es igual con index.php welcome no me están funcionando las URLs amigables voy a hacer una corrección en nginx size default sí, hoy sí me está funcionando entonces me voy a verificar aquí en guardar quiero estar seguro de la URL que tengo que utilizar guardar ah pues si le tengo que dar también aquí mi ruta de welcome o mejor utilizar la ruta completa pero en este caso la dejaré de esta manera no me actualizo la ruta welcome guardar entonces ahora sí ahora voy a crear mi método mi controlador mi método aquí llamado guardar logan 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 tis input post ahora voy a capturar los datos en este caso sería el nombre y la estatura ahora me voy a ir a mi modelo y voy a crear mi método para poder guardarlo y aquí es donde va lo importante vamos a utilizar el método llamado insert con insert recibe dos parámetros el nombre de la tabla y los datos en forma de array y va identificado simplemente recibe un array y automáticamente ya puede ser un objeto o puede ser un array asociativo porque el nombre del índice va a ser referencia al nombre del campo así que bueno tenemos que recibir los datos yo siempre lo nombro como datos y tiene que ser un array así que ahora voy a crear mi array de datos bueno este algo que podemos simplificar acá bueno aquí podríamos hacer el gran trabajo de hacer esto nombre y escribir este el valor nombre y para separarlo por coma luego apellido y de esta manera y luego enviarle estos datos pero algo muy fácil que nosotros podemos hacer si todos los datos que estamos recibiendo los vamos a guardar en la base de datos si son exactamente los campos que están en la base de datos recuerden que la variable post es un array así que simplemente le enviamos esta variable y vamos a poder aquí lo tenemos tenemos el nombre tenemos apellido y tenemos estatura así que nos ahorramos ese trabajo de crear la array si simplemente le enviamos los datos de post pero ojo esto solamente funciona si todos los campos si exactamente los campos que se encuentran en nuestra base de datos son los que estamos enviando via post si estamos enviando más entonces ahí ya no pero esto no simplifica mucho la tarea así que bueno simplemente escribo el nombre de mi tabla que es usuarios y va a recibir los datos así que yo escribo aquí bueno voy a llamar dentro de mi constructor para no tener que llamarlo a cada momento function construct así no voy a tener que estar llamando a cada momento en cada método que se llame bien solo this set usuario y simplemente le envío los datos vía post pero aquí no los estoy filtrando tendría que filtrarlos pero en este caso no lo vamos a hacer así que simplemente con esto ya me estaría devolviendo correctamente los datos así que voy a escribir header location creo que así se escribe se me olvida a veces lo voy a enviar a localhost que me mande aquí base vrl welcome no sé si me va a devolver correctamente vamos a verificar base vrl no lo estoy utilizando me voy a autolvado en helper helper aquí está activo url entonces acá lo tenemos entonces ya me ha guardado ese registro simplemente le envié los datos directamente por medio de insta recuerden que es el nombre de la tabla y los datos en forma de array que se van asignando de acuerdo al nombre del del índice tiene que el nombre del índice tiene que ser igual al nombre del campo así que vamos a guardar otro voy a poner aquí richard starman poner un 85 simplemente le doy guardar y aquí ya tengo mi dato guardado y aquí ya tengo y aquí ya vamos a guardar otro